Señor Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros del Perú, Señor Daniel Higarro Pilar Omega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Señor Presidente de la Unión Internacional de Notariado, Doctor John Paul de Corp, Señor Presidente Electo de la Unión Internacional, Señores Coordinadores Internacionales, Señores Presidentes Honorarios de la Unión, quiero en primer lugar expresarles el orgullo que tiene el Notariado peruano de haber sido ortilocalizador de este Congreso Internacional, así como de las reuniones previas de la Asamblea General, del Consejo Permanente y del Consejo de Dirección. El esfuerzo que hemos puesto está basado en el cariño que tenemos al Notariado y en el cariño que tenemos a nuestro país. Quiero expresar mi agradecimiento al Gobierno peruano por haber considerado a este evento internacional como un certamen oficial del Gobierno peruano y por haber dado todo el apoyo que nosotros hemos solicitado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y quiero agradecer, en forma especial, la presencia del señor Ministro, el doctor Fonsi Méndez Mayor y del doctor Daniel Cigarro, en esta ceremonia de tu absurdo. Quiero expresar también mi agradecimiento al Congreso de la República del Perú, presidido por el doctor Cigarro, quien estuvo presente para la ceremonia de inauguración. Y tuvo la gentileza de condecorar a los directivos de la Unión, empezando por nuestro Presidente y por los Presidentes Honorarios, además de otras distinguidas personalidades de nuestra Unión. Todos nosotros hemos participado de las discusiones de los dos temas científicos. El coordinador Pascal Chacín ha dado lectura a sus conclusiones y recomendaciones. Yo simplemente quisiera resaltar la conclusión tercera o la propuesta concreta que dice las características de la función notarial. Situan al notario en una posición idónea a la hora de brindar un asesoramiento adecuado acerca de las alternativas ofrecidas por el legislador y de sus consecuencias. Además, el notario puede desempeñar un papel regulador y de control de ilegalidad en muchas de las opciones, tanto a la hora de celebrar el matrimonio tradicional y de su disolución por divorcio, como en las otras modalidades de convivencia que puedan articularse. El país es testigo de la eficiencia que ha demostrado el notariado nacional tratándose de la tramitación de asuntos no contenciosos, entre ellos la separación convencional y el divorcio ulterior. Con lo cual, hemos contribuido eficazmente a la desconfección del poder judicial. Y queremos seguir en ese camino. Queremos que el notariado siga brindando apoyo al Estado y apoyo, sobre todo, a la población. Por ello, hemos presentado, por ejemplo, un proyecto de ley mediante la cual se traslada a la sede notarial la declaración de incapacidad de las personas. Muchas veces, en nuestros oficios notariales, sufrimos cuando vemos a una persona anciana que no tiene suficiente capacidad por el transcurso de los años y tiene que cobrar la versión. Un trámite judicial de esto demora. Así que, nos parece que, entre otros temas, esta sería una alternativa que pudiera muy bien concretarse y contribuir, una vez más, al desconfeccionamiento del poder judicial. Porque, como ya dijimos al inicio de este Congreso Internacional, justicia que tarda no es justicia. Y, como decía una vez más, el tiempo es más peoroso. El tiempo es justicia. Por lo tanto, requerimos y necesitamos una justicia rápida, oportuna y el notariado puede contribuir en él. Inclusive, ahora, hemos asistido a la demostración práctica de un caso de mediación. Y, en ese sentido, tanto en los aspectos de conciliación como de mediación, el notario puede también servir mucho al Estado y a la sociedad peruana. En cuanto al segundo tema, al tema del mercado inmobiliario, cuyas conclusiones han sido aprobadas y que ha estado a cargo la coordinación de Fernando Pueblo, me parece que es importante recalcar el hecho de que la regulación del mercado inmobiliario requiere mantener la necesaria participación del mercado en la constitución, transmisión o modificación de los derechos reales sobre inmuebles, estableciendo mecanismos que garanticen su funcionamiento mediante el control de legalidad, evitando las asimetrías informativas, la garantía de identidad entre el derecho registrado y el catastrado, la protección del consumidor o contratante debe y menos informado, la colaboración con el Estado y sus políticas públicas y así contribuir a lograr la mayor eficiencia a menor costo. Nosotros pensamos, además, que podemos ofrecer al Estado una propuesta, que es una escritura pública de inclusión social, a costo reducido, que permita a los sectores menos apreciados económicamente tener acceso a un título seguro con presunción de legalidad y autenticidad, con matricidad que nunca va a desaparecer. Y nosotros tenemos que establecer los mecanismos para que esos sectores menos apreciados puedan dictar directamente su voluntad anotaria. Pueden establecerse determinadas escrituras predeterminadas y que estas escrituras sean escrituras cortas que permitan la reducción de los costos para el acceso a la formalidad de los diversos sectores del país. Quiero expresar mi felicitación a los coordinadores internacionales Pascal Yacín y Fernando Prueba y a todos los coordinadores nacionales por el esfuerzo que han desempeñado, por el esfuerzo que han desplegado, por las diversas actividades que han cumplido para lograr estas conclusiones tan importantes. Y al mismo tiempo, mi saludo y felicitación al señor Luis Efe de Pago y a todos los colegas que han participado en el foro internacional el día de hoy tan ilustrativo para todos nosotros. Y me ha quedado todas esas frases de Confucio que estaban allí muy bien recalcadas. Si uno escucha, se olvida. Si uno mira, recuerda. Pero si uno lo hace, lo entiende. Creo que eso es bien importante y ha hablado en todos y cada uno de nosotros. Llévense a sus países primero el cariño del notariado de Perú. El cariño de la gente que va. El cariño que se demuestra no solamente en reuniones, sino también en el cariño de las personas. Detrás de mí hay muchas personas. Yo simplemente doy la cara. Hay un comité organizador integrado con un grupo de distinguidos notarios con Marcos Romero, Lito Pinaqueros y Jessica de Victoria y Zela Jara y todos los decanos de los colegios de los cariños de Perú. A todos ellos mi confundo agradecimiento. Mi agradecimiento también a la empresa Estímulos que nos ha ayudado y muy especialmente a la señora Liliana Petersoli que ha comandado el equipo que ha estado al tanto de todos los pormenores de la organización. Mi agradecimiento a la señora Mónica Taurrell y su equipo de traductoras y traductoras que han hecho gran parte del éxito de este Congreso. Mi agradecimiento a todos aquellos que me han recibido en el cargo que gestionaron y lograron las que la unión designen al Perú como sede internacional. Entre estos el doctor César Abazán Nareda y el doctor Francisco Villavicencio Cárdenas. A todos los que de alguna u otra manera han participado en la organización de este certamen internacional. A nuestros auspiciadores empezando por telefónica siguiendo por los demás como por ejemplo ProSegur y otras entidades que nos han dado su apoyo. Finalmente quiero expresarles que doy gracias a Dios y a mis colegas por la confianza que han depositado en nosotros. Gracias. A mi familia y especialmente a mi esposa decía pues compre chingrino esperamos no haberlo detraudado y quiero decirles que cada uno de ustedes tiene un pedazo de corazón del Perú y de nosotros. Había un chingrino peruano que hizo una copia al hijo de Cali y el profeta y le dice Maestro háblanos de la Dios y le dice según Carlos Alberto Serín que la Dios no existe porque entre dos personas que nunca fueron nada es una patria perdón es una palabra sin sentido y en otros casos es una palabra innecesaria porque en el mundo real del Espíritu siempre hay encuentros y nunca despedidas en el mundo real del Espíritu siempre hay encuentros y nunca despedidas y hay otra frase que quiero citar Aristóteles en su ética Nicómaco decía hay dos grandes virtudes de la vida social y cuál es más importante la amistad o la justicia y él se preguntaba y él está jimita y se respondía suponer a todos los hombres amigos entonces no necesitarán de justicia suponerlos a todos los justos entonces necesitarán de amistad y eso es lo que se logra en estos congresos internacionales señor presidente esto es lo que se logra en el notariado ser amigos hacer amigos independientemente de los temas científicos y las ponencias ser amigos es lo más grande que puede existir y entonces distinguidos amigos de otros países ustedes estarán en nuestro corazón y nos han dejado también una parte de su corazón y le lleven a los países que efectivamente valen Perú estar aquí muchísimas gracias a todos gracias